Jóvenes de Revolución Hacete en la batalla Y a Cuba con el corazón Todo el mundo, ahora, en este mismo instante A suscribirse a Jóvenes en Revolución Seguro que sí Desde hace dos meses, la sociedad cubana debate en consultas populares El nuevo proyecto del Código de las Familias Documento que pretende ser un retrato de quienes somos Defendiendo los principios de igualdad e inclusión Dicho proyecto de ley reemplazará al vigente desde 1975 Y propone en sus artículos los derechos de cada miembro de la familia Haciendo hincapié en la protección jurídica a los adultos mayores Y las personas en situación de discapacidad También aborda parámetros referentes a los niños, niñas y adolescentes Sus roles y derechos como integrantes del hogar Pues son sujetos de derechos La normativa establece cómo serán los vínculos filiatorios La responsabilidad parental, la gestación solidaria Y el matrimonio entre personas del mismo género Por otro lado, establece la igualdad entre mujeres y hombres Pues tiene una mirada desde la distribución equitativa del trabajo doméstico Y el cuidado del hogar De modo que sea un rol a asumir por ambos Y no conlleve una recarga hacia las mujeres Gracias Michelle Boutique Por contarnos la historia oculta de tu cuñado Ay, Sacha tirador Cuidado, cuidado, cuidado Caution, caution, dangerous, dangerous Estamos en zona roja Ya entiendo De dónde vienen los ataques De dónde vienen las palabras que tú usas sobre mí Aquí el único Ñangara asqueroso Eres tú Y todo el mundo lo sabe ¿Tú crees Otaola Que si yo hubiese querido esconder eso Lo hubiese hecho a nombre mío? No creo Que yo no conozco otras personas Que yo pueda abrir una corporación a nombre de ellos Alguien de mi familia Que no tenga mi apellido ¿En qué momento yo traté de esconder nada? Creo que es muy obvio ¿De dónde viene todo eso, Sacha? Qué buena pregunta, Dorothy Y tu encabronamiento Con Michelle Boutique Otaola No es nada más y nada menos Porque estabas muy bien con él Siempre y cuando estabas en el paquete, ¿no? Cuando te quitó del paquete Pero es que te quitó del paquete ¿Por qué? ¿Alguien lo sabe? Yo, yo ¿Alguien? Yo sé, yo sé Pregúntame, pregúntame Porque no vendías Eso, 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 eso Porque eres mediocre Maldito ignorante de mierda La risa Usted ¿Yo? Sí, tú Señor Otaola Es una persona mentalmente inestable Eso es verdad Lo malo es que te diste cuenta Un poquito tarde Porque indiscutiblemente Esa risa Es de una persona Que no está bien De la cabeza Una histérica Más de los nervios Esto es para tus Ogarrapatas Por plero Por chismoso Y por prendero Ay, Sacha, tirador Qué cómica, ¿no? Cuidado Dios mío Me parece fantástico Me encanta, Sacha Saber este tipo de negocios Que tú mueves en las sombras ¿Cómo va a ser oculta? Si es el tío de mi hijo Ah, ya Es que usted cree que yo soy como usted Que usted niega la familia Esa familia que lo rechazó siempre a usted Pero ahora que tiene cuatro pesos en el bolsillo Vive de usted ¿Verdad que te engañé? Porque tu familia En Cuba vive de ti Eso es verdad Eso es verdad Tú mandas a que nadie manda nada Deje de mandar Deje de viajar Deje de sostener A la dictadura Yo estoy en contra De todos los viajes a Cuba Pero tengo entendido Que tú mandas ¿Mandas o no mandas? Claro que sí Esta tan allegada Tía de Otaola Se está quedando En la calle 23 Entre 308 Y 310 Reparto Barbosa Municipio Playa La Habana Ahí vive Ahí vive esta persona Que usted está viendo En la foto Es trabajador De la unidad De tanques De las fuerzas Armadas Revolucionarias No Esos son los Comprobantes De compra Oiga Y estos Microwaves Son los que Compraron En La Habana Ahora la tía Está por Camagüey Donde está el grueso De la familia Ustedes se imaginan Mi gente La tía De fiscal Fidelista A mula Que barbaridad Que desprestigio Entiendes ¿Verdad? Y así Si tú pretendes Que las personas Piensen Que tú eres Un líder Del exilio Mira chamaquito Ya tú estás Desprestigiado Revisa tu dios Para que no te quedes Trancao Tú eres mucho Bla 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 Pero queda demostrado Que gusanos Como tú Al final Le dan De la Tú eres Una de las personas Que estás viviendo A costilla De la separación Que bonita familia Se te quiso Sacha Tirador No, 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 no Tú te vas a despedir ahora Si ahora Si ahora es cuando Esto se pone bueno Tapola Caballero No hay programa hoy Nos vemos mañana Usted no va a ningún lado Ahora Es que vamos a bailar Tú no querías bailar Bailemos Como quieres tú Que te quiera cariñito Si de tu amor No me dan el poquito Cuando yo te miro Que hace nadie Te embudo Repito Tú representas A los cuatro cerveceros Bruto Ignorantes Que te escuchan a ti De que tienes razón Tienes razón Que repito Tú tienes más Detractores Que simpatizantes La verdad Las cosas como son Este hombre No es el representante Del exilio cubano Ni de la comunidad cubana Este hombre Otabola Es el representante De la escoria De este pueblo Eso es verdad De las pulgas Del pantano Solo una rata Muerte la mano Que la alimenta Eres un vil delincuente Fama no te hace decente Juzgas a nuestros artistas Porque piensan diferente Sí Porque piensan diferente Llegó el químico El reggaetonero El Jordi Perdón Ah es el químico A mí no me empiezan A confundir con los nombres Porque yo no me sé todavía Ni una canción De estos muchachos Que vas a conocer A esos muchachos Si tú eres una vieja Cagalitrosa Que se le caen los dientes En plena transmisión Ay Cindy Sin dientes Que tú eres una vieja Cagalitrosa Por eso es que tú No conoces A Mico y a Jordi Y ninguno de los artistas Que están surgiendo Jovencitos En Cuba Esa música para la juventud Tú estás de retirada Niño Caballero No hay programa hoy Nos vemos mañana Fiesta Qué rico es todo Y qué malo es nada Mira el chamaquito Ya tú estás desprestigiado Revisa tu dios Pa' que no te quedes trancado Me encanta Porque ahora entendemos Ahora yo entiendo La razón Que tú te comportas De esa manera Yo lo entiendo Tú eres Una arrastrada Tú lo que tienes Tremendo dolor Que vienes A chatirador Y sin tratar Y sin que fuese Mi intención Te da una clase De contesta Que te dejan de nuevo Repito Tumbado en la lona Eres el moco en el ringa De una pelea más cruenta La usadita está abusando Y usted ni se daba cuenta Yo Le contesto La contesta Lo deja tirado En la lona Nunca se pudo Recuperar De ese golpe De ese knockout De esa pena De esa vergüenza Que usted pasó Esperemos Esperemos Que aquí van a pasar Cositas lindas El gran Otahola El gran Otahola No No acepta Por nada De la vida Y bajo ningún Concepto Artistas Que él Diga Que él Acuse Que están Relacionados Con el gobierno Cubano Este cubano Que está aquí Impulsaba la campaña Que le quiten La residencia A gente de zona Este cubano Que está aquí Desmontaba La entrevista De gente de zona Con Enrique Santos Este cubano Que está aquí Chicos Déjame hacerte Una pregunta Y este cubano Que está aquí La cara Se transformó Como un caripeo Me siento igual Yo me siento Lo he pillado Se ha caído Con todo el equipo Ese cubano Ese gran cubano De Otahola ¿Cómo es posible? Tú eres un groupie Tú eres de esa gente Que le gusta estar Entre los artistas Entre los famosos Entre los políticos No tienes credibilidad Ninguna Porque tú eres Tú estás opaco Tú eres un opaco Tú eres un cero oscuro Odi Te lo dije Organiza tus ideas Antes de venir a difamar En la escuela Es marioneta Ya tú te puedes grabar Esto es para ti Sogarra pata De potrero Por chismoso Y por pretero Esto es para ti Sogarra pata De potrero Por chismoso Y por pretero La cuba La cuba que quiero Voluntad Y pasión Unidos como un puño No tenemos frenos Alegra confianza Que no descansa Joven titán Ni relevo Que en el combate Baja que mate Y va espantando Los miedos Con todo Vamos cubano Vamos cubano Con todo Con todo vamos Con todo vamos Corazón al frente Y codo a codo Vamos con todo Vamos con todo Voluntad y acero Por lo que queremos Vamos con todo Vamos con todo Vamos conmigo Ponle conciencia Y transformemos el tiempo En la batalla La resistencia Junto a color En el viento Aquí estoy Y otra vez Haciendo con mis sueños La cuba que quiero ¡Gracias! Continúan los ataques Desde las redes En los últimos días Nos hemos percatado Del constante ciberataque Hacia nuestros compatriotas Dirigentes Y sitio web Que defienden A la revolución cubana Conocemos El caso De muchos De nuestros amigos Que le han hackeado Su cuenta Pero hoy estaremos Denunciando el caso Del sitio web De finanzas Y precios Al igual que la cuenta De Liz Cuesta Esposa del presidente De los consejos De estado Y de ministro Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez Alertas La campaña enemiga Tiene muchas aristas Y una de ellas Es confundir A los revolucionarios La cuenta oficial De Liz Cuesta Es Arroba Liz Cuesta Cuba Observen bien La diferencia Pobre la televisión De Liz Cuesta De Liz Cuesta De Liz Cuesta De Liz Cuesta Si te quería agarrar puercos Si visitamos su cuenta en este preciso momento Podemos conocer que posee más de 4.400 seguidores Por eso vamos con todo en defensa de la verdad Me han pillado, se conoce que me han pillado Trabajadores del Ministerio de Finanzas y Precio Denuncia hackeo de su sitio web Eso es de gente muy cochina En la noche de ayer fue hackeado el sitio Del Ministerio de Finanzas y Precio El ciberataque fue denunciado por perfil del Twitter Del Ministerio y ratificado por su ministra Macy's Golaño Quien denunció enérgicamente y publicó lo siguiente Ante el hackeo de la página web De nuestro Ministerio de Finanzas y Precio Que denunciamos enérgica y públicamente Los trabajadores ratificamos nuestro compromiso Con la revolución con Fidel, Raúl y Díaz Canel Ahora con más fuerza vamos con todo Me han pillado, me han pillado, se conoce que me han pillado ¿Puedo hablar? Otavole la llevo a cañón Hello, bella Hello, bella Tu le bella con la papaya Hello, bella Tu le bella con la papaya No diráis nada, no os entendería ¡Será banana! Oh, bella Oh, bella Oh, bella Hello Hello, bella Hello, bella Hello, bella No, no Mariconerías no No No, no, no No No, no, no Oh, 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 hello, papagena, tu le bella con la papaya. Que la revolución renace a la verdad, esta revolución que siempre guiará. Juanos que luchamos por el porvenir, seguimos tus ideas de vencer o morir. Y en tu ejemplo se refleja la historia de un pueblo que se llena de gloria. Y tu estirpe que comanda la victoria sin que combatir. Y a esta hora, tu país te extraña y añora. Eterno comandante, un gran titán, por siempre tus ideas aquí estarás. Comandante por siempre serás. Y más que tú hiciste historia en la humanidad, luchaste por este pueblo y su libertad. Tu legado será la continuidad. Siempre seguiremos tus ideas, ejemplos de hombres valientes. Comandante de esta tierra, espíritu latente. Hoy una estrella ilumina el cielo con la fuerza que nos hace sentir, seguir, morir por la patria y vivir. Y en tu ejemplo se refleja la historia de un pueblo que se llena de gloria. Y tu estirpe que comanda la victoria sin que combatir. Y a esta hora, tu país te extraña y añora. Eterno comandante, un gran titán, por siempre tus ideas aquí estarás. Comandante por siempre serás. Y más que tú hiciste historia en la humanidad, luchaste por este pueblo y su libertad. Tu legado será la continuidad. Papudo de la Sierra y de Echiano, demostrando que se pudo con el fusil en la mano. Sus ideas como escudo con principios marcianos. Diste paso a frente en defensa del pueblo cubano y no ha sido en vano. No se olvidará jamás al joven de Virán, el que luchó por mi tierra amada. El de la FEU, el de Moncada. El que quito los barrotes de mi Cuba encerrada. Mi Cuba te recuerda siempre. Hombre de pueblo que siempre estuvo presente. Se viste de ejemplo pa' mundo y el continente. Hombre de acero que siempre dio el paso a frente. Eterno comandante, un gran titán. Por siempre tus ideas aquí estarás. Comandante por siempre serás. Y más que tú hiciste historia en la humanidad, luchaste por este pueblo y su libertad. Tu legado será la continuidad. Eterno comandante, un gran titán. Eterno comandante, un gran titán. Por siempre tus ideas aquí estarás. Comandante por siempre serás. Y más que tú hiciste historia en la humanidad, luchaste por este pueblo y su libertad. Tu legado será la continuidad. Tu legado será la continuidad. ¡Coba! ¡Pues el corazón! ¡Coba! 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 ¡Coba!